¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Sara se acaba de despertar. Lo primero que vamos a hacer es desayunar porque tiene hambre. Así que vamos a bajar a desayunar algo. Vamos a desayunar huevos revueltos con bacon. Venga, Sara. Siempre te tienes que poner a cocinar en el fregadero. Te lo voy a cambiar de sitio. Tienes una manía muy fea. Venga, desayuna rápido. Ahora ve a hacer pis. Vamos a regar primero las plantas que mira cómo están. Venga, Sara. ¡Eh! Comité de bienvenida. ¿Y dónde están yendo? No está marcada esto como la puerta principal. Deja las plantas ahora. Saluda. Han venido a verte. Presentación. Nuestra presentación amistosa. Bueno, pues graciosa. Presentación graciosa. Presentación amistosa. Mira, con eso sí le sale. Presentación graciosa. Vamos a invitarlos a que entren. Que conozcan nuestra casa. Mira, si nos han traído un pastelito. Con un lacito. Ha sido un placer poder charlar. ¿Ya te vas? Vamos a preguntar por comida. ¿Y nos ha dado el pastel? ¿Tenemos el pastel? No tenemos el pastel. Vamos a darle las gracias por venir. Mira que ha venido otra. ¡Ah, no! ¡Esta es Jasmine! No podemos hablar con Jasmine. No. ¿En serio te has guardado...? ¿Se ha guardado el pastel ella? ¿Me trae el pastel? ¿Y se lo guarda? ¿Y se lo guarda? No ha puesto el pastel por ningún sitio. Lo tiene ella. ¿Y dónde están los demás? Mira cómo pillamos a estos dos aquí. Y se va a poner con mi ordenador. Bien. Viene un vecino a casa y lo primero que hace es buscar mi ordenador y ponerse con el ordenador. Y vamos a preguntar cómo ha ido el día. Uy, ¿por qué está tenso? Vamos a darle las gracias por venir. A ella le vamos a dar también las gracias por venir ya que los otros están dentro de la casa. Oye, no me tires el plato al suelo. Vamos a ensuciar la casa. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar... Venga. Vamos a darle las gracias por venir. Vamos a quejarnos por vida amorosa. Le vamos a contar que no tenemos novio y que queremos encontrar un novio. Y así no estar sola. Vamos a... Vamos a cotillar sobre los vecinos. A ver si nos cuentan algo interesante. Tenemos muchísima suerte de tener unos vecinos tan estupendos. Debería irme ya... Y venga. Ya se va. Bueno, debería irme ya. Vamos a compartir fotos. Y vamos a alegrar el día. Bueno, pues ya se va. Vamos a apagar la música. Oye, de nuestra... De esto de pintora, ¿cómo vamos? Necesito hacer un cuadro más. Vamos a pintar. Cuadro clásico pequeño. Pintar durante cinco horas. Ese nos va a costar más. Anda, Sara, ven rápido. Me está pintando una flor. Eh, pero no te pongas... Y te pones a pintar ahora en ese. Bueno, pues lo ponemos aquí. Pero ese cuadro ya lo has hecho. Ese ya lo tenemos. Este no lo quiero. Vender a coleccionista. A ver, son las seis de la tarde. Vamos a salir a dar una vuelta por el barrio, ¿ven? Si conocemos un poco el barrio. ¿Esto qué es? Cosechar. Paolo, roca. Vamos a presentarnos amistosamente. Venga. Mira, vamos a conocer a esta chica. Ah, no, esta chica ya la conocemos. Es Nubia. Vamos a saludarla también. Vamos a hablar de interés. Venga, todo se va. Vamos a seguir paseando por aquí. Sara, ven. Mira, ¿esto qué es? Rosal, vamos a cosecharlo. No, mira, aquí nos hemos encontrado. Esto lo conocimos en el capítulo anterior. Mira cómo va andando. ¡Eh! ¡Se está aquí Katrina! Vamos a hablar de sueños. Pero no, no te vayas, Katrina. ¡Vamos a hablarles de sueños! Venga. ¡Sara! Me acabo de enterar que hoy es noche de fantasmas en el bar. ¿Quedamos? No, yo no quiero... Yo no quiero ir a eso. Vamos a hacernos amigas de Katrina. De escribir nueva idea. Vamos a entusiasmarlo por nueva serie. Vamos a... ¡Mistoso! Vamos a preguntarle por otro sin emparejar con... Con el que ha estado hablando. Pero ¿dónde vas, Katrina? Uh, parece que no le gusta. ¿Sergio? No sé yo. No está siendo muy convincente. No le gusta. Vamos a cotillar. Vamos a compartir fotos. ¡Uy! Que nos fusionamos raramente. Voy a ir enseñándole las fotos que tenemos. Vamos a darle un abrazo. ¡Oh! Oh, mira que bonito. Vamos a preguntarle cómo le ha ido el día. Vamos a... Vamos a ser graciosos y le vamos a contar un chiste. ¡Uy, loco! ¿Quién ha venido aquí? ¡Mira qué mono! Lo mismo a este le gusta más. Vamos a preguntarle por él. Se llama... Marcus. Vamos a... ¿Cómo era? Dos opciones, amistoso. Otro sin emparejar con Marcus. A ver qué le parece ahora. ¿Y qué le parece este sí? ¡Oh! Parece que tampoco le gusta. ¿Quién es esta chica? ¡Laura Crespo! Yo quiero ser amiga de esta chica. ¡Mira qué guapa! ¡Vin, conoce a Laura! ¡Qué guapa que va! Vamos a alegrarle el día. Katrina se ha ido. Así que adiós. Vamos a pedir que dar pasar el rato. Que se quede a pasar el rato con nosotros. Y vamos a ir... Vamos a ir a casa. Vamos a preparar algo de comer. Vamos a servir cena. Tacos de pescado. Vamos a usar rápido la comida. ¡Otra vez ahí! Vamos a ir. Vamos a llamar a comer. Pero no comas tú sola. Llámala que se ni contigo. La has invitado a cenar. Venga. Ahí está. Vamos a guardar ese plato. ¿Va a venir o no va a venir a cenar? Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver qué cena con nosotras. Ahí, siéntate aquí al lado. Y mientras vamos a hablar con ella. Vamos a hablarle de cocina. Y vamos a entusiasmarnos por la comida. A ver si le ha gustado la comida que le hemos hecho. Vamos a preguntarle por profesión. A ver qué se dedica. Es camarera en café sin límites. Vamos a conocer mejor. Y vamos a compartir ideas. Mira, es romántica. Más opción es amistosa. Más opción es entusiasmarse por nuevas series. Vamos a preguntar cómo ha ido el día. Más opción es amistosa. Hablar de intereses. Esta chica es muy guapa, ¿eh? ¿Qué le estás diciendo? Vamos a quejarnos de vida amorosa. Está pensando en ella misma. Bueno, limpia el plato. Ya lo vas a hacer solita, ¿no? Mira, limpia el plato. Está ella, como es su invitada. Va a ser peace. Mira cómo va andando. Vamos a guardar esto. Y ya nos vamos a ir a dormir, que es muy tarde. Así que vamos a pedirle que se vaya. Nos vamos a despedir de ella. ¿A dónde se van a ir a despedirse? ¡Al gimnasio! No se podían despedir arriba. Como las personas normales. Bueno, pues ya nos vamos a venir a dormir, Sara. Porque ya es tarde. Venga, ven a dormir. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, like y suscribiros.